Los primeros tres años de vida son claves para el desarrollo cognitivo, personal y afectivo. BabySec presenta tres años de absorción. Le invitamos a un amigo a cenar a casa, y éramos los tres. Yo pongo la mesa y mi novio me pregunta, ¿quién más viene? No, le digo, nadie más, ¿por qué? Porque pusiste la mesa para cuatro y somos tres. Ah, y le digo, estoy embarazada. Le digo, estoy embarazada, puse la mesa para cuatro porque somos cuatro. Estaba dando una teta y le empecé a cantar una canción. Y enseguida me acordé que mi mamá me cantaba a mí cuando me daba la teta también. Que aprenda en sus primeros tres años que mamá y papá son su casa, que puede explorar todas sus capacidades, que lo vamos a estar cuidando y dándole la libertad para que él lo pueda lograr. Va a saber siempre hasta dónde llega y que puede más, y que siempre va a tener esa libertad. ¡Gracias!